Fíjese que nos vamos ya con la licenciada Sandra Fabiola Vadillo, encargada del despacho de la vocalía ejecutiva de la Junta Distrital 05 del INE, para hablar del conversatorio Reforma Electoral en México y su impacto en la democracia que se va a llevar a cabo este próximo jueves, jueves 23 de febrero, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Adelante, Fabiola, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Susana, muy buenos días, con gusto de saludar. Para que nos hables del conversatorio, adelante. Sí, pues sí, aquí vamos a, ahí en su casa, en el Centro Universitario de la Costa, vamos a llevar a cabo el conversatorio de la Reforma Electoral y su impacto en la democracia y en la operatividad en las elecciones. Pero, antes que nada, quisiera agradecer mucho al maestro Marcones del Benillo Guerrero, que es el director de la Administración de Estudios Sociales y Económicos, de ahí del Centro Universitario de la Costa, por su entusiasta participación en la organización y la colaboración con este instituto para poder llevar a buen puerto este conversatorio. Y, pues bueno, participaremos de parte del INE, la doctora Verónica González, que es la vocal de capacitación de aquí de la Junta, la maestra Ana Margarita Torres, que es la encargada de despacho de la vocalidad ejecutiva de la Junta Local aquí de Salirco, y por parte de la universidad, el doctor Ernesto Castellanos, la doctora Hilda Villanueva y el maestro Pablo Padilla. También es importante señalar que no solamente el Centro Universitario de la Costa está en colaboración con nosotros, sino, pues, también varios centros universitarios, como el de Altos, de Tlajos, de Ciénaga, Lagos, Zonalá, Norte y Sur. Entonces, la verdad es que sí es un esfuerzo en conjunto para poder reponer en el escenario, en el espacio público, la reflexión en torno a la reforma que está a horas de ser aprobada por el Senado de la República y, pues, posteriormente enviada al Ejecutivo para su publicación y posterior entrada en vigor. Pues vamos a estar muy pendiente, de hecho, este llamado Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, está justamente en la mesa de la discusión en el Senado de la República. Hemos estado viendo muy de cerca, pues, las discusiones, también de, pues, estamos a la expectativa de, si se concreta en su totalidad. Hay algunas modificaciones legales, también que se habla de propaganda gubernamental y algunos otros temas. ¿Tú qué nos puedes comentar? ¿Has estado, desde luego, pendiente de todo esto? Así es, este, la ley de comunicación ya se aprobó, de hecho, esta ya tiene acciones de institucionalidad presentadas por las diferentes bancadas de diputados y senadores de la oposición, FAM, PRI, PRD, y, bueno, pues, ya está en manos de la Corte. Pero sí, este, la, el tema de la propaganda sí es un poco, o mucho peligro, o sea, preocupante, en el sentido de que los partidos, los funcionarios públicos, de acuerdo a la nueva ley, sí pueden hacer uso de los, en los tiempos, digamos, que hábiles, laborables, y pueden hacer tipo de campaña o de posicionamientos sobre sus logros en el puesto que tienen para posteriormente posicionarse y poder ser candidatos, probablemente, ¿no? Y eso, pues, desde hace un tiempo estaba superado con lo que establece el artículo 134 constitucional, pero, bueno, ya la Constitucionalidad o no, esa ley la determinará la Corte. Así, lo importante y lo que me gustaría también resaltar es que después de que no prosperó la reforma constitucional en donde se eliminaba el INE, como lo conocemos ahora, el Plan B, en que se denominó, modifica las leyes generales, la Ley General de Estudios y Procedimientos Electorales, y, pues, bueno, o sea, desaparecen las 300 juntas distritales, nada más ni nada menos. Así es, ayer veíamos que las comisiones del Senado avalaban justamente este Plan B electoral, como tú señalas, que reduce las estructuras del Instituto Nacional Electoral y desaparecen las juntas ejecutivas estatales y distritales, pues, entre otras cosas, provocando el despido de personal del organismo, ¿no? Así es. Las juntas locales se mantienen, solamente en lugar de que sean cinco vocales, son tres, pero las juntas distritales se eliminan, se suprimen. No pudieron... Se mantienen las 300 porque siguen siendo 300 distritos electorales unidominales, es decir, sigue habiendo, seguirá habiendo un diputado por distrito. Aquí la cuestión es que la junta distrital se integra, por ejemplo, cinco vocales del servicio profesional, ¿no? Y la oficina auxiliar, que es la que se crea como un símil, solamente tiene un local operativo para realizar todas las funciones que realizan los cinco funcionales que estamos ahorita en el servicio de nuestras funciones, ¿no? Sí, pues, sí, vamos a estar muy pendiente. De hecho, en Jalisco se ha anunciado una marcha para el próximo domingo 26 de febrero en la Plaza Liberación y en cada uno de los municipios, en cada uno de los estados de la República, pues, se pretende que se realice este tipo de manifestación. ¿Algo más que nos quieras comentar? Según tengo entendido, aquí en Puerto Vallarta también habrá una concentración en la Plaza Chile Cerdán, que mal no recuerdo, son los arcos del malecón. Así es. Entonces, pues, habrá que, como ciudadanos, hacer valer nuestra voz y retomar la palaza pública, que es de todos, ¿no? Y, pues, bueno, probablemente ahí nos veremos el domingo a las once de la mañana. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Estamos pendientes también, desde luego, sobre este conversatorio, la reforma electoral en México y su impacto en la democracia. Es el jueves 23 de febrero a las cinco de la tarde en el auditorio doctor Armando Soltero, aquí en el edificio de rectoría del Centro Universitario de la Costa. Muchas gracias. Muy amable. Y, bueno, ella es la licenciada Sandra Fabiola Vadillo, encargada del despacho de la vocalía ejecutiva de la Junta Distrital 05 del INE. Gracias. Buen día. Buen día. Hasta luego.